Una muestra más de calidad, estilos y sentimientos Aquí están los tentadores del Perú Y la voz sincera de una bella mujer Ella es Madelis, Madelis Argenta Mejor que nunca, con Mayra Producciones Internacional Carwa Producciones Y Producciones Lo Nuestro está presente Yo soy la chica de tus sueños, amor y mi amor Soy la rosa de tu jardín, vida mía Ahora que estoy a tu lado, dime todo lo que sientes Ahora que estoy a tu lado, nadie podrá separarnos Yo soy tuya, amor y mi amor Tú para mí, yo para ti, nadie podrá separarnos Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, chiquita Somos la luna y el lucero, amor mío Somos amigos para siempre, amorcito Tú me quieres, yo te amo, nadie podrá separarnos Tú me extrañas, yo te extraño Sin mí, tú no puedes vivir, sin ti, yo no puedo vivir Vámonos, vámonos, chinito Lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos Vámonos, vámonos, muy lejos, para vivir muy feliz Vámonos, vámonos, chinito Lejos, muy lejos, muy lejos, de este pueblo Vámonos, vámonos, muy lejos, para vivir muy feliz Y nos vamos por allá, escucho Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Porque esta es una creación tuya Y como baila la gente de Chambará Máximo Quispe Fernández Así Rafael de la Cruz y esposa Victoria Mosquera Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Allí están los puñados Darío Guerrero, Freddy Piste Que se saquen 50 cajas de chela Sigue la alegría, sigue el sabor Con Madelis Arrieta Sigue la alegría, sigue la alegría, sigue la alegría